Todos los momentos en los que Leticia se pasó con las minifaldas.La reina Leticia tiene pasión por presumir de piernas tonificadas, lo que le ha generado algunas críticas. Te mostramos sus mejores momentos mini.Leticia nos dejó literalmente boqueabiertos en su aparición en el premio de periodismo Francisco Cerecedo. Este vestido minifaldero confeccionado con volantes en tul de plumet y con cristales bordados y tirantes anchos de terciopelo atrajo toda la atención. Lo firma Teresa Elvig y se lo han hecho en exclusiva para ella.Un debut real que ha dado mucho de qué hablar. Apropiado o no cerrar interrogación.Siempre surgen este tipo de preguntas cuando Leticia se atreve a lucir piernas. Es un vestido idóneo o no para una reina. Está claro que a ella no le supone ningún problema. Es más, incluso prescindió de las medias, y mostró su bronceado en pleno noviembre. Bailamos cerrar interrogación.El vestido está inspirando en los que llevaban las flappers de los años 20 y 30, en la época del Charleston. La reina parecía dispuesta a pasar una noche de lo más festiva.Criticada.El pasado verano fue muy criticado su modelo para ir con su marido y sus hijas de excursión a Sawyer. Demasiado mini, se dijo.Era un vestido de estilo ibicenco de la línea U de Adolfo Domínguez, que había estrenado nada menos que en 2011. Sexy floral.Leticia, ha usado este vestido sedoso de Zara en bastantes ocasiones.La primera vez se lo puso con cinturón, quedando aún más corto. El año pasado, en los Premios Nacionales de la Moda, se lo quitó.Sincomplejos.A lo largo de los años la mujer de Felipe VI ha demostrado lo orgullosa que se siente de su físico y, cuando puede, presume de figura tonificada. Aquí la vemos en la Copa del Rey de Vela de 2009, en Mallorca, con un Little Black Dress muy juvenil. Alimentación y deporte.Es bien sabido que a la reina le gusta cuidarse.Una dieta muy controlada y una gran disciplina deportiva son dos de sus secretos, además de una genética privilegiada. En la foto, con un vestido de rayas de Hugo Boss.La más elegante.A pesar de las críticas, Doña Leticia ha conseguido colarse en la lista de las reinas más guapas del mundo y apenas tiene rivales. Este vestido de mango combinado con una chaqueta de punto, fue uno de los más comentados en su día. Piernas quirométricas.Haciendo oídos sordos a quienes dicen que está muy delgada, Doña Leticia nunca ha dejado de mostrar sus tonificados brazos y también sus piernas, largas como las de una modelo. Este fue su estilismo para el día de la banderita de 2015.Correcta cerrar interrogación.Su pasión por las minifaldas ha hecho que muchos se lleguen a preguntar si sus looks más cortos son adecuados para una mujer que representa a una institución como la corona española. Este vestido de aire retro de Felipe Varela es uno de los más cortitos que tiene, y uno de sus preferidos a tenor de las muchas veces que se lo ha puesto. Salida privada.A su vuelta de las vacaciones privadas del verano de 2016, a finales de agosto, los reyes decidieron dejarse ver saliendo a cenar a un restaurante situado en la plaza de oriente de Madrid, frente al Palacio Real. Leticia escogió para la ocasión una minifalda negra con unas manoletinas con cordones. Un Felipe Varela revelador.El 15 de septiembre de 2016, es decir, el día de su 44 cumpleaños, Leticia acudió con el rey a inaugurar la temporada de ópera del Teatro Real. Entonces estrenó un vestido negro de Felipe Varela con un detalle de Guipur en el bajo. El troquelado dejaba ver sus muslos como nunca antes.Fue comentadísimo.Anoche la reina protagonizó un momentazo en la gala del premio Francisco Cerecedo. Y todo por su estilismo, un vestido super corto de Teresa Elvir con el que presumió de piernas en pleno noviembre madrileño. Un hecho accesorio que al final se convirtió en la gran noticia.No es la primera vez que Leticia hace saltar las alarmas por la escasa largura de su vestimenta. Ya el pasado verano, la reina era objeto de estudio en los medios internacionales tras su aparición en Sawyer con un vestido blanco mini durante sus vacaciones veraniegas en Mallorca. Hasta el diario alemán Bunte criticaba en sus páginas el log de la reina.Un mini vestido super corto. No debería sentarse.Simplemente, no podemos mirar hacia otro lado.Una pieza de color blanco, sin mangas y marcando las reales piernas de una forma muy sexy, creando una figura deslumbrante, se podía leer en su página web en referencia al vestido que lució durante el paseo en Sawyer. A lo largo de los años la mujer de Felipe VI ha demostrado lo orgullosa que está de su físico. Haciendo oídos sordos a quienes decían que estaba muy delgada, doña Leticia nunca ha dejado de mostrar sus tonificados brazos y, en menor medida, sus piernas. Para ello tiene una amplia colección de minifaldas y vestidos.Por ello también se convierte en Diana de las críticas, sobre si son o no prendas apropiadas para una reina. Lado dejaba ver sus muslos como nunca antes.Fue comentadísimo.Annoche la reina protagonizó un momentazo en la gala del premio Francisco Cerecedo. Y todo por su estilismo, un vestido super corto de Teresa Elvir con el que presumió de piernas en pleno noviembre madrileño. Un hecho accesorio que al final se convirtió en la gran noticia.No es la primera vez que Leticia hace saltar las alarmas por la escasa largura de su vestimenta. Ya el pasado verano, la reina era objeto de estudio en los medios internacionales tras su aparición en Sawyer con un vestido blanco mini durante sus vacaciones veraniegas en Mallorca. Hasta el diario alemán Bunte criticaba en sus páginas el log de la reina.Un mini vestido super corto, no debería sentarse.Simplemente, no podemos mirar hacia otro lado.Una pieza de color blanco, sin mangas y marcando las reales piernas de una forma muy sexy, creando una figura deslumbrante, se podía leer en su página web en referencia.Es más, incluso prescindió de las medias, y mostró su bronceado en pleno noviembre. Bailamos cerrar interrogación.El vestido está inspirando en los que llevaban las flappers de los años 20 y 30, en la época del Charleston. La reina parecía dispuesta a pasar una noche de lo más festiva.Criticada.El pasado verano fue muy criticado su modelo para ir con su marido y sus hijas de excursión a Sawyer. Demasiado mini, se dijo.Era un vestido de estilo ibicenco de la línea U de Adolfo Domínguez, que había estrenado nada menos que en 2011. Sexy floral.Leticia, ha usado este vestido sedoso de Zara en bastantes ocasiones.La primera vez se lo puso con cinturón, quedando aún más corto. El año pasado, en los premios nacionales de la moda, se lo quitó.Sin complejos.A lo largo de los años la mujer de Felipe VI ha demostrado lo orgullosa que se siente de su físico y, cuando puede, presume de figura tonificada. Y faldas ha hecho que muchos se lleguen a preguntar si sus looks más cortos son adecuados para una mujer que representa a una institución como la corona española. Este vestido de aire retro de Felipe Varela es uno de los más cortitos que tiene, y uno de sus preferidos a tenor de las muchas veces que se lo ha puesto. Salida privada.A su vuelta de las vacaciones privadas del verano de 2016, a finales de agosto, los reyes decidieron dejarse ver saliendo a cenar a un restaurante situado en la plaza de oriente de Madrid, frente al Palacio Real. Leticia escogió para la ocasión una minifalda negra con unas manoletinas con cordones. Un Felipe Varela revelador.El 15 de septiembre de 2016, es decir, el día de su 44 cumpleaños, Leticia acudió con el rey a inaugurar la temporada de ópera del Teatro Real. Entonces estrenó un vestido negro de Felipe Varela con un detalle de Gipur en el bajo. El troqueleta. Todos los momentos en los que Leticia se pasó con las minifaldas.La reina Leticia tiene pasión por presumir de piernas tonificadas, lo que le ha generado algunas críticas. Te mostramos sus mejores momentos mini.Leticia nos dejó literalmente boqueabiertos en su aparición en el premio de periodismo Francisco Cerecedo. Este vestido minifaldero confeccionado con volantes en tul de plumet y con cristales bordados y tirantes anchos de terciopelo atrajo toda la atención. Lo firma Teresa Elvig y se lo han hecho en exclusiva para ella.Un debut real que ha dado mucho de que hablar. Apropiado o no cerrar interrogación.Siempre surgen este tipo de preguntas cuando Leticia se atreve a lucir piernas. Es un vestido idóneo o no para una reina. Está claro que a ella no le supone ningún problema. Aquí la vemos en la copa del rey de vela de 2009, en Mallorca, con un little black dress es muy juvenil. Alimentación y deporte.Es bien sabido que a la reina le gusta cuidarse.Una dieta muy controlada y una gran disciplina deportiva son dos de sus secretos, además de una genética privilegiada. En la foto, con un vestido de rayas de Hugo Boss.La más elegante.A pesar de las críticas, Doña Leticia ha conseguido colarse en la lista de las reinas más guapas del mundo y apenas tiene rivales. Este vestido de mango combinado con una chaqueta de punto fue uno de los más comentados en su día. Piernas quirométricas.Haciendo oídos sordos a quienes dicen que está muy delgada, Doña Leticia nunca ha dejado de mostrar sus tonificados brazos y también sus piernas, largas como las de una modelo. Este fue su estilismo para el día de la banderita de 2015.Correcta cerrar interrogación.Su pasión por las minis.